En el Complejo Cultural y Deportivo Chignahuapan se encuentra abierta al público una exposición fotográfica. Es el profesor José Dagoberto Cortés Galindo, director de Cultura de Chignahuapan, quien nos da los detalles. Bueno, pues sí, cómo no poder decirles que ahorita precisamente en el Complejo Cultural y Deportivo está expuesta la fotográfica que es de Oaxaca y de Chiapas, donde podemos mirar una gran cantidad de fotografías de esa región y podemos apreciarlo. Vengan, asistan aquí al Complejo Cultural y van a poder disfrutar de esa exposición que se aperturó hace unos pocos días, que está abierta al público durante todo el mes de septiembre. Por otra parte, invitarlos en el área de Casa de Cultura al curso de yoga, que se está efectuando ya desde hace igual algunos días, para mayores informes, como siempre, en la Dirección de Cultura, en el teléfono que ustedes ya conocen. Y bueno, pues estaremos pendientes de cada una de nuestras actividades, dárselas a conocer de manera anticipada para que desde antes ya se puedan preparar para visitarnos y estar con nosotros.